Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonita Radio, bienvenidos a esta edición de Más Hoy es jueves 13 de agosto y este es el Pretexto Deportes, el programa que yo doy de giro histórico Todas las semanas por aquí por Bonita Radio, estamos en vivo desde el estudio Guiguito Tero en Guaynabo, Puerto Rico Gracias por su sintonía y amigos y amigas, el día no puede ser más perfecto para este programa Porque hoy oficialmente se celebra el día de la historia deportiva puertorriqueña Y eso es una ley en este país Y esos que tienen en pantalla son parte de la razón por la cual esta ley existe en Puerto Rico Estoy hablando con el profesor William Santiago Colón y el profesor Edgardo Alvarado Grau Gracias por estar con nosotros en Bonita Radio, bienvenidos y feliz día de la historia del deporte puertorriqueño Saludos, saludos, gracias y compartimos esta alegría con todo el pueblo puertorriqueño William Algunos datos, profesores si me permiten Hoy, el mes de agosto es el mes oficial de la historia del deporte puertorriqueño Y hoy el 13 de agosto es el día, el día oficial que se celebra el día de la historia deportiva puertorriqueña Y esto es una ley, estoy hablando de la ley número 73 del 12 de diciembre del año 2019 Fue un proyecto de la cámara, el número 1937 presentado por el representante José Bancha Alemán Esto viene, su origen es de un programa, una organización llamada Organización de Futuros Historiadores Deportivos Extraordinario, de la escuela Reynesto Ramos Antonini, de la cantera de Ponce William Santiago Colón es el profesor de Educación Física Y Edgardo Alvarado Grau es el profesor de Historia Programa, esto es, hay un programa que se llama el Programa de Estudiante Legislador de la Oficina de Servicios Legislativos Y yo hoy quiero empezar cualquiera de los dos que me pueda hablar de esta iniciativa de Organización de Futuros Historiadores Deportivos Así que el micrófono de ustedes, por favor, háblenos de cuál es el origen de esto y cómo surge Bueno, buenas tardes, mi nombre es William Santiago Colón Soy profesor de Educación Física de la escuela Ernesto Ramos Antonini He sido maestro durante 25 años y soy un historiador deportivo aficionado Siempre me ha encantado la historia deportiva Y la organización de futuros historiadores deportivos surge dentro de mi inquietud Yo fui el creador, mi inquietud para poder crear una organización que fuera diferente a todas las que ofrecemos en las escuelas Para que los estudiantes estuvieran interesados y de una vez pudieran aprender a, estuvieran interesados en leer, aprender a hacer investigaciones Aprender a conocer más de su historia Como dice nuestro lema, nuestro lema que al conocer mi historia deportiva pues me identifica más con mi patria Allá en el 2015 yo creo esta organización y al empezar la escuela en agosto hablo con mi compañero Edgardo Alvarado Grau, profesor de historia Le presento mi idea y entonces juntos fundamos la organización de futuros historiadores deportivos Nosotros lo fundamos y lo pusimos sobre tres bases La primera era impactar la comunidad escolar Hacer que los estudiantes se interesaran en esta organización Se interesaran en lo que nosotros ofrecíamos Y así pudieran pertenecer Y en esa primera fase pues nosotros decidimos Que íbamos a invitar personas que tuvieran impacto a nivel nacional En el aspecto deportivo Personas que hayan utilizado el deporte para su desarrollo en la vida Y tuvimos la oportunidad de tener a Jaime Espinal en nuestra escuela Tuvimos a Adriana Díaz Tuvimos a Danica Vázquez Que es la campeona nacional de ajedrez Tuvimos a Víctor de atención y atención Que vino a hablarle a los niños Así tuvimos a Larry Seyhamer Que les habló como el deporte lo ayudó A desarrollarse, a conseguir becas, a conseguir amigos Y así un sinnúmero de escritores, periodistas, muchas personas más Y nuestra segunda fase era llevar a los estudiantes Después que los tuviéramos ya cautivados Que los tuviéramos en la organización Llevarlos entonces a lugares donde se guardaba la historia deportiva No solo la historia deportiva sino la historia Empezamos a visitar museos Visitar el Museo del Deporte en Ponce Que hemos ido seis años corridos Visitar el Museo de Arte Visitar todo lo que tuviera que ver La oficina del historiador deportivo de Ponce Que hasta donde tengo entendido es el único municipio Que por ley creó una oficina de historiador deportivo Que lleva unos tres años o cuatro años Que estuvo con nosotros hoy en el conversatorio El subhistoriador Fue creada por ley Por ley en el municipio de Ponce Y existe una oficina de historiador deportivo Ellos recopilan todo lo que tenga que ver con historia deportiva Y la están recopilando Y la tercera fase Que luego los estudiantes impactaran su ámbito escolar Su municipio Pues quisimos La tercera fase era irnos más a nivel nacional A nivel de nuestra historia nacional Y ahí es que viene lo del proyecto de estudiante legislador Que es esta ley También viene Nosotros hemos hecho otras actividades Donde hemos sido guías de museos Donde estamos trabajando con la nominación del parque Para Francisco Montaner Llevamos tres años Para nominarlo para edificio histórico El paquito Montaner El paquito Montaner Sería el segundo edificio deportivo histórico en Puerto Rico El primero es el Gran Bison Y llegando ya a esa fase Pues ya hemos cumplido Parte de la tercera fase Que es la que estamos Que es que ya nuestros estudiantes Ya tienen el conocimiento Han estado desarrollándose Y están llevando ese conocimiento A nivel nacional De impacto nacional Donde está ley Ese proyecto Y otras cosas más Que parte de ese proyecto que tenemos Es llevar nuestra organización A muchas escuelas Que muchas escuelas las puedan implantar Nosotros le pusimos de nombre Capítulo Reinaldo Pocho y Oliver Porque Reinaldo Pocho y Oliver Es el primer medallista Panamericano en la historia En 1955 Medalla de bronce en Jabalina Y fue criado en la cantera Con la idea de que cada escuela Escoja un nombre De alguien que sea de gran importancia Para su comunidad escolar Me parece extraordinario Profesor Ricardo Olvanado Grau ¿Qué mejor aliado Que un profesor de la historia? Cuéntenos Bueno Como bien dijo el compañero Este ha sido un proceso Que hemos pasado Por diferentes etapas Y qué mejor trabajar Como ver la visión De la historia No solamente como una cosa aparte Educación física El deporte Sino que verlo como Como un ente holístico O sea Es la participación De los estudiantes Y los maestros Como con una visión ciudadana Y eso es lo que a nosotros Nos impulsó ¿Verdad? Participar En lo que es El programa Estudiante Legislador Nosotros tomamos diferentes Adiestramientos De nuestros programas Y en particular Y en particular Nos llamó la atención Esa fue la visita Al Capitolio Por secciones Realmente El éxito de un atleta También está acompañado Del trabajo De su entrenador Del trabajo De los acondicionadores físicos De los terapistas Y nada de eso Se sabría Si no hay un historiador Que se dedica A recoger Esos momentos Escribirlos Darles forma Invalar Invalar Visitando los archivos Históricos Como hacemos nosotros Que estamos A pasos Del archivo histórico De Ponce Y es un lugar Que nosotros visitamos Con nuestros estudiantes Visitamos la oficina Del historiador deportivo Nos damos a la tarea De recopilar información Y eso es algo Muy importante Nuestros estudiantes Aprenden de estresas De mitigación Y esto Pues como tal Ha sido Parte del éxito Que tuvimos Dentro del proyecto Los estudiantes Pudieron Inclusive La segunda fase Con el segundo grupo Durante el periodo En que varias De las escuelas No se estaban reuniendo Porque Estábamos Bajo los templos En la zona azul Esos estudiantes Junto con sus padres Y nosotros Los maestros Nos pudimos reunir Cuando en otras escuelas No se reunían Los estudiantes Estaban tan motivados Por la participación Y por completar Todos los pasos Del programa Que junto con los padres Visitamos el Capitolio Y completamos el proceso Y tuvimos la oportunidad En ese momento De encontrarnos Hasta con Efraín Que nos hizo una entrevista En el momento Que presentó mucho interés En el proyecto Que estamos llevando Y logramos Que los estudiantes Se iniciaran El proyecto Se convirtió en ley Este La gobernadora Le dio su firma Que era lo último Que faltaba Para completar el mismo Y este año Se emitió la proclama Para declarar oficialmente El mes de agosto Completo Como el mes De la historia deportiva Y este día 13 de agosto Como bien dijo El compañero Julián Tiago Conmemora Es muy especial Porque es el día En que Juan Evangelista Venegas Nos trajo La primera medalla Olímpica Puerto Rico En 48 En Londres De bronce Y obtuvimos En ese mismo día La medalla Olímpica de oro De Mónica Puy Y también Es el día En que nuestro compañero William Santiago Cumple años también Así que tenemos Una medalla Y presente Con nosotros también Felicidades William Gracias Gracias Bueno los Leo Los Leo Estamos en toda Eso quiere decir Que la historia deportiva Debe ser Leo También Y origen de los Leones Allá de Ponce O sea que estamos Bueno No hay casualidad No hay casualidad En la vida No hay casualidad En la vida Definitivamente Aquí te lo tengo En mis notas Un día como hoy 13 de agosto De 1948 Puerto Rico Obtuvo su primera Medalla Olímpica En los guantes De Evangelista Venegas Allá en Londres Y un día como hoy Hace cuatro años Fue ese día Que celebramos En las calles Que el deporte Nos volvió A unir A todos Como país En esa gran Mónica Puig Esa medalla de oro La primera medalla De oro En Puerto Rico Olímpica Es un día como hoy El 13 de agosto Y un día como hoy Se celebra Precisamente La historia Del deporte puertorriqueño La historia La importancia De la historia De cualquier cosa Es Entre muchas cosas Es perpetuar El conocimiento Las cosas Que se han logrado Y como dicen No termina Con el atleta Hay un grupo De apoyo Alrededor de esos Atletas exitosos Puede ser La familia Las amistades Los entrenadores Los profesores Como son ustedes Que están Abriéndole los ojos A un mundo Extraordinario La historia Deportiva De Puerto Rico La historia Deportiva En todos lados Es bien Protegida Y en Puerto Rico Necesitamos gente Que sepa el valor Que tienen Y yo creo Que lo que ustedes Hicieron Esta iniciativa De integrar A los estudiantes De nuestro sistema Educativo En él Y enseñarles Importancia Y además Que se adentren A ver Lo maravillosa Que es nuestra Historia deportiva Porque Puerto Rico Tiene la particularidad Y ustedes me dicen Si están de acuerdo o no Estoy seguro que sí Tenemos una particularidad Que toda nuestra Historia deportiva La gran mayoría De ellas La hemos escrito Como los que no debimos Haber ganado Como lo que dicen Los americanos Los underdogs O sea que nosotros Todo lo que hemos hecho Lo hacemos Merece más júbilo Porque no debimos Haber estado allí Porque hemos tenido Que enfrentar Obstáculos Hemos tenido Que Pelear Porque el derecho De representar Nuestra patria En Que Quienes son estos Que siempre tenemos Que llevar nuestra bandera Y decir Aquí estamos nosotros Y cuando lo logra Y cuando logramos Competir Es suficiente Pero cuando Cuando logramos ganar Es extraordinario Y esa historia Muchos estudios Muchas generaciones Hay un tema Generacional Envuelto en esto Que yo Les voy a preguntar Les voy a pedir Su opinión Hay una cosa Generacional Y cada vez Se entierra Más la historia Y Esa Hay que Hay que Ilustrarla más Hay que hablar Más de ella Hábleme De Empiezo con William ¿Cuál es la importancia De En tu punto de vista De esa historia Y perpetuarla Y buscar la manera De que Los jóvenes Estén más Al día En cuanto a esa historia ¿Cuál es la importancia Suya A nivel personal? Sí, mira Tienes mucha razón En lo que tú dices Esa fue una de las inquietudes Para nosotros Crear esta organización Que era la falta De llevar esa información Si no salía de uno mismo Buscar la historia Era difícil Conocerla Hemos visto Un poco de repunte Donde hay algunas personas Se está dando Más información La importancia Número uno De que nos Conozcamos nuestra historia Deportiva Es que empezamos A identificarnos Como nación Que empezamos A identificarnos Como una nación Fuerte Una nación Que ha luchado Y cuando uno Busca rápidamente En 1980 La delegación Que fue a Moscú En contra de todos Los que pensaban Que no se podía ir En contra de todo Puerto Rico Sí fue Y ahí podemos hablar De otros hechos históricos El 35 Manuel Luciano Cuando desfiló Con la bandera De Puerto Rico Lo que es hoy La bandera de Puerto Rico En aquel momento La monestrellada La llevaron a escondida La llevaron a escondida Sí Esta historia La conocimos Y hemos tratado De rescatar A Manuel Luciano Que es alguien Que nadie lo menciona Ese fue Según la gente Que habla de historia deportiva Mucha gente Ese sea su error Cuando es algo Cuando es algo Que lo magnifica Mis estudiantes Yo les hablo De ese momento histórico Y les pregunto ¿Qué ustedes hubieran hecho? ¿Ustedes hubieran participado? ¿Cómo ustedes hubieran reaccionado? Les hablo de Moscú Les hablo de De la primera participación De Rebeca Corbel En el 38 Cuando no querían Que las mujeres fueran Y ella hizo una recolesta Y fue y compitió Y Rebeca Corbel No ha sido considerada Entre los mejores atletas Y para mí La mejor atleta En la historia Cuando representa Puerto Rico Hombre o mujer La mejor atleta En la historia De este país Tiene que ser Rebeca Corbel Oiga Un paréntesis Debo que te rompiste Para que sepan Rebeca Corbel No perdió un set En tenis En 5 años En este país Continúa 14 años Campeona nacional Primera medallista En la historia De Puerto Rico Además de ser La persona que luchó Por ir Y es que representó Puerto Rico En voleibol En baloncesto En softball En tenis En pista y campo Jugó rugby En Estados Unidos O sea Que nosotros Tenemos que dar A conocer eso Porque la historia Yo tengo una presentación Que le hago a mis estudiantes Que se llama Momento de oro De Mónica Puig ¿Cómo llegamos hasta aquí? Porque todo Tiene un proceso Nosotros llegamos A ese momento De oro De Mónica Puig Pero hubo un proceso Largo Y fuerte No solamente De nosotros Como nación Sino también De las mujeres Para llegar a ese punto Algo que nosotros Que yo siempre he entendido Es que cuando La historia Y por eso Me alegro mucho De tener un compañero Como Edgardo Alvarado Que habla La historia Como tiene que ser La historia Que la conozcan Los estudiantes No maquillándola No cambiando La historia Que tiene que ser Cuando uno investiga Uno conoce La historia Uno se siente Orgulloso De su patria Se siente orgulloso De todo lo que ha hecho Tu nación En contra de todo Lo que haya pasado De todo En contra De lo que esté Eso te hace Identificarte De tal forma Que te hace sentir Que eres importante Y cuando te sientes Importante Hace lo que hicieron Nuestros estudiantes Se empoderan Empiezan a buscar Información Empiezan a presentar Cosas diferentes A buscar cambios ¿Por qué yo no puedo Hacer esto? Y eso es lo que Nosotros buscamos Desde nuestra organización Yo como persona Historiador Deportivo Aficionado Soy aficionado A la historia deportiva No lo he estudiado El historiador De nuestra organización El compañero Edgardo Que es historiador Pues siempre He tratado de ver Toda esa información Que solamente La conoce Si uno la busca Al igual que La historia de Puerto Rico Hay muchos puntos De la historia de Puerto Rico Que si tú no la buscas No la vas a conocer Es tan importante Es tan importante Que yo creo Que nuestro próximo paso Como organización Y como proyecto Es buscar que se dé La clase de historia deportiva En la high school Como el estiva De que se dé eso Porque Porque Los grandes momentos De este país Empezando por el 30 Cuando fueron A los primeros juegos Centroamericanos Y Manuel Luciano Gana la primera medalla Hasta Hasta todo lo que ha ocurrido En este tiempo Con Adriana Con todo Todo eso Nos va a hacer Que los estudiantes Sepan Que ellos son importantes Que como nación Somos importantes Somos grandes No como siempre dicen Una nación pequeña No, no somos una nación Que está de pie Que se ha mantenido de pie No importa lo que haya pasado Pues esa es la gran importancia Que tiene La historia Específicamente En mi caso La historia deportiva Yo a todo el que conozco Le hablo de historia Eso es como Como la forma De mí De llevar Porque Eso me hace sentir Bien contento Y cuando uno sabe Que ha sido parte De la historia Yo sé que ha sido Parte de la historia Yo fui juez De los centroamericanos Del 93 Fui campeón nacional De especies Pues uno es parte Y tenemos que darnos cuenta Que todos somos parte De esa historia Porque cuando hablamos Del momento de Mónica Puy Todos podemos decir Qué hacíamos Y dónde estábamos Cuando pasó Somos parte De esa historia Sin duda Y lo que queremos Es que todos los estudiantes Y ellos lleven Esa información A sus padres A sus amigos Todos Somos parte De esa historia deportiva El atleta La realizó Y hubo una persona Un cronista Un historiador Que la recopiló Pero yo Como puertorriqueño Soy parte De ese logro Hay cosas Que a veces Uno no No puede entender Que hoy Yo veo una publicación Del departamento De recreación Y deporte Recordando La medalla de oro De Mónica Puy Y eso es grande Pero yo le escribo Y la medalla de bronce Del 48 Tienen el mismo valor Definitivamente A lo mejor Quizás a la primera Le sacan un poquito De que no le pueden sacar Al otro Pero Esa es una de las luchas Que yo he tenido siempre Hay que reconocerlo A todos Desde el primero Que casi siempre El primero Es bien importante Porque sin ese primero No hubiera más nada Claro Esa es lo que nosotros Esa es mi forma de vivir No solamente educativamente Siempre quería haberlo realizado Desde Al encontrarme con mi compañero Edgardo Alvarado Pues fue el complemento Para poder lograr Que eso se hiciera Así que estamos bien contentos Y eso es Lo más importante Para la identificación De nuestra patria Edgardo Cuéntame Cuéntame Cuál es tu motivo Mira Siguiendo la línea ¿Verdad? Comparto El pensamiento Con el compañero Santiago Y es que Nosotros La importancia De celebrar Y conocer La historia deportiva Es Que nosotros Aprendamos A no ver la historia Como Como fragmentos No podemos ver No podemos ver la historia Como fragmentos O una copilación De sucesos Es Qué Información Qué importancia Trae ese suceso Y eso quizás Es lo que hemos perdido En nuestra historia ¿Verdad? Nacional Y es que empezamos A fragmentar los sucesos Y a separarlos Una cosa de la otra Y de esa Fragmentamos nuestra identidad Como pueblo Y por eso es que nosotros Como organización De futura historia Del deportismo Le hemos dado Tanta importancia A ese factor De identidad Que crea El conocer La historia deportiva La historia deportiva Es Una historia Unificadora Es una historia Que A diferencia De quizás Otros sucesos Históricos Que pueden crear Discrepancia Y no estoy diciendo Que la historia deportiva No exista Porque La historia deportiva Es como Cualquier otra Dependiendo del cristal Con que tú la mires Quizás tú tengas Una opinión Y yo tenga otra Pero la cuestión Es que la historia Es historia Y la historia Se analiza Y la historia deportiva Es rica en momentos En que nosotros Como puertorriqueños Nos identificamos Y nos sentimos orgullosos De los logros Que alcanzamos Que como bien dijo El compañero Muchas veces Nos vemos Como quizás Como isleños Estamos apartados Del mundo Somos muy chiquitos Y no Nada que ver Una vez nosotros Estudiamos nuestra historia Descubrimos Y reafirmamos Que nosotros tenemos La capacidad De hacer grandes cosas De que nosotros No somos ningún Pueblo pequeño O nacionalmente Somos grandios Estamos en todas partes Y no importa Como dice la canción Que el puertorriqueño Sigue siendo el puertorriqueño Y ese es el aspecto Intante De la identidad Dentro de nuestra historia Conocer la historia Nos hace Conocernos A nosotros mismos La memoria histórica Como estábamos hablando Y mencionando En el conversatorio Nosotros tenemos Nuestra memoria Como seres humanos Como personas Que nos ayuda A rememorar A tomar decisiones A visualizar Metas Y eso es lo mismo Que pasa con la memoria histórica Cuando nosotros como pueblo Perdemos la memoria histórica No podemos tomar Decisiones Que estén dirigidas Y decisiones Que nos lleven A concretar metas Y a lograr cambios Como pueblo Y por eso Es importante Que es La historia deportiva Como ente unificador Se estudie Se trabaje Se le dé la importancia Y se le reconozca A esas personas Que están haciendo Ese trabajo Hoy en día Tenemos varios Historiadores deportivos Que están realizando Una excelente labor De dar a difundir Esa historia De recopilar De irme En archivos históricos Buscar En periódicos Buscar en revistas Porque como la historia Deportiva Muchas veces Se ha relegado Es una labor Titánica Que tenemos que realizar Muchas veces Hay personas Que tienen colecciones Que no quieren Compartirlas Y después Está arriba Y tenemos que movernos Y conversar a las personas Para que compartan Información Así que La labor Del historiador Deportivo Es una labor Fuerte Pero es una labor Gratificante Una labor Que se realiza Con pasión Que se realiza Por amor A nuestro país A la patria Con una visión Y un compromiso De ciudadano Cívico Y yo entiendo Que esa es la gran Importancia De nuestra organización La gran importancia De la labor De los historiadores Y la gran importancia Que tienen Esa gesta Que realizan Esos atletas Que tienen que pasar Por algún momento Por las manos De un historiador Para dar a conocer Esa gesta La historia deportiva No es estadística Mucha gente confunde Lo que es Conocer estadística Y cuánto vatió Clemente En la temporada Del 68 Versus Cómo llegó Clemente allí Por qué Qué pasó antes De Clemente Para que Clemente Estuviera en la posición De jugar en las Grandes Ligas Como un latino negro Hay una historia Riquísima Detrás de Un solo atleta A eso Multiplíquelo Por todos los atletas Los que ganaron Y los que se hicieron Famosos Y los que no Qué sacrificio Hizo ese Que usted nunca conoció Que ayudó a ese Que usted conoce Llegar Hay una Hay Hay que Ponerlo en contexto Lo que significa La historia Porque la historia Puede significar Muchas cosas Diferentes Para mucha gente Para distintas personas Pero la historia Deportiva De Puerto Rico Es como ustedes Dicen Es unificadora Yo le voy a hacer Un relato bien corto De por qué Yo estoy tan adentrado En este tema Y por qué Yo lo he hecho Una misión de vida Trabajar en la historia Porque de eso Del deporte Yo soy Yo soy Nieto De una figura Deportiva del país Gigotero Zuro Que fue presidente De la liga de béisbol Que fue abanderado El 38 En 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 los centroamericanos Pero una de las cosas Que Mi abuelo hizo Que yo llevo conmigo Porque me lo disfruté Y soy una persona Sumamente afortunada De haber tenido Esa oportunidad Es que Él llevó Al primer equipo De baloncesto A un mundial El mundial de Chile Del 59 Donde Pachín Vicen Un señor Leciales Adoptado por Ponce Fue escogido El mejor jugador Del mundo Y cada vez que yo Hago esa historia Del equipo de Puerto Rico De baloncesto Que de hecho Es el equipo Que mejor posición Mundial Ha tenido Por los próximos Por los últimos 20 o 30 años Son las grandes estrellas Tú llegas a la selección Nacional Tú eres una estrella En Puerto Rico No estoy Diciendo que es el deporte Más jugado Más participado No me mal Interprete nadie Estoy diciendo que sí Es el equipo Que más atención Tiene Y esa La primera vez Que fuimos a jugar De tú a tú Porque a mí Oye amiga Lo que están diciendo ellos Es real Aquí hay una soberanía deportiva Y cuando vamos a competir Competimos en iguales Condiciones que los otros Por eso es que es importante Esa Nuestra participación Porque Somos un país Soberano Deportivamente Ese es que Yo compartí Con ese equipo Del 59 Yo estaba En esas reuniones A lo mejor En aquella edad No estaba Asimilando Lo extraordinario De estar En ese Momento histórico Ahora Me hubiera encantado Volver para atrás Y poder sentarme Y absorber Todos los cuentos Que estaban haciendo Y eso Fue el detonante Que a mí me dio Por interesarme En este tema Porque Todo lo que se ha logrado El ganarle al Dream Team Del equipo de Estados Unidos En el 2004 El llegar a la segunda ronda En este mundial Cuando no se suponía Que pasáramos Del primer juego Todo eso que hemos logrado Llegar cuartos En el mundial Del 90 Todo eso viene Precedido Por algo increíble Que se hizo En el año 59 Donde un puertorriqueño De hecho El más bajito Del equipo Fue el mejor jugador Del mundo Eso fue mi detonante Eso fue lo que a mí Me motivó A hacer lo que estoy Haciendo ahora Que cada vez Hago un poquito Tengo más Caro más terreno En la audiencia Que esté escuchando esto Y tenerlos ustedes aquí Para mí es extraordinario Porque Como estaba diciendo ahorita Creo que he hablado demasiado Lo voy a dejar hablar ahora Porque es el punto De que en este país No se sabe Que hay proyectos Como el de ustedes De que hay que llevar Esa voz Y que la gente sepa Que hay una ley Que es la número La número 73 Del 12 de diciembre Del año 2019 Que lo 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 escribieron Estudiantes De nuestro sistema educativo Eso es Una gran cosa No es cualquier cosa Es una gran cosa Ahora les pregunto ¿Cómo ha sido La reacción? Ustedes notan Que hay movimiento Hacia el frente Con este proyecto En llevarlo A otros colegios A nuestros colegios Vamos a empezar Con el pueblo de Ponce O el área sur ¿Cómo ven la cosa De cómo se va a estar Va a llegar A las escuelas Como es el plan De ustedes? Bueno Ese es Nuestro proyecto Desde el punto de vista De los maestros Compañeros De educación física Ha sido un poco Reacio En ese sentido Porque en Puerto Rico Todavía Mucha gente Piensa que la educación Física Es deporte Y estamos totalmente Que no estamos De acuerdo Con eso Porque el deporte Es solo un medio Para la enseñanza Por eso Yo como maestro De educación física Enseño a los estudiantes Cuando les voy a hablar De un deporte Voy primero A la historia Del deporte Porque lo que yo necesito Que ellos conozcan Identifiquen Y aprendan Es que todo Tiene una historia Todo tiene un porqué El deporte Es un medio Para enseñanza Nosotros lamentablemente En Puerto Rico La educación física Se utiliza Como que el deporte Es lo primero Y el maestro Que más campeonatos Gana Es el mejor maestro Pero el maestro Que da historia El maestro Que en mi caso Que yo les doy Biografías Que busquen Biografías De ponceño De cada deporte Que vayamos a hablar De cada deporte De cada situación Busco que busquen Biografías Días importantes Se habla Como el día de Clemente Que en Puerto Rico Existe una ley Que dice que el 18 de agosto Que ha sido cambiado Al 18 de septiembre Que es el día De Roberto Clemente Y es una ley Desde el 1994 Eso es otro proyecto Que yo he llevado Durante un tiempito Que se dé a conocer Porque se supone Que en las escuelas Se hable de eso Se supone Que el comité olímpico Que el departamento De recreación y deporte Hable de eso Y es una ley Que está enterrada Totalmente Creo que es la Si no me falla la mente La ley 79 Del 1994 Que yo la encontré Dentro de las investigaciones Que hacía Para mis estudiantes Entonces cuando Cuando uno ve Que nosotros llevamos Desde que se aprobó La ley Escribiéndole Al comité olímpico De aprender Recreación y deporte A mucha gente Y Ha sido poca La respuesta O Pensamos que Debía haber sido Más respuesta No solo por la importancia De la ley Sino De quien Fue el que desarrolló La ley Que fueron unos estudiantes Todo lo que está escrito Ahí en la exposición De motivos Lo escribieron estudiantes En la clase del profesor Alvarado Como parte de un trabajo Que tuvieron que hacer Ellos fueron los que Cabildearon Ellos decidieron el día Ellos fueron O sea Que ellos estuvieron En todo el proceso Nosotros solo fuimos Guías para ello Así que Entendemos Y como usted lo dice Muy bien Esta ley Es bien importante Y hay que darla a conocer Está Como le dije También la ley De Clemente Aquí hay momentos Que yo Dentro de lo que hemos Podido De lo poco Que hemos podido Descubrir Cosas que yo Entiendo que son Importantes En el ajedrez Por ejemplo En el 1967 Julio Caplan Conocido como El argentino Representa a Puerto Rico En el mundial juvenil Y es campeón mundial Juvenil En el 1967 Y yo he enviado eso William Se te cayó el audio Importante para mí Eso es importante Porque el ajedrez Es un deporte Que está creciendo Y debemos usarlo Como base Para que los estudiantes Se puedan conectar Cuando ha hablado De Luciano Cuando hablamos De En el caso de nosotros De Ponce De que el primer Medallista De la historia Es de Ponce El primer medallista De oro Es de Ponce Fernando Torres Collac El primer medallista Panamericano Es de Ponce El primer medallista Olímpico En atletismo Es de Ponce Pues yo utilizo Todo eso Para que ellos Se identifiquen Y los mismos estudiantes Reaccionan diciendo ¿Qué tiene que ver eso Con educación física? Pues yo tengo que convencerlo De que tiene que ver Pues creo que la comunidad En general Todavía tiene ese mismo pensamiento ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Pues esa es la idea De este proyecto De que todo el mundo Entienda que todos Tomamos parte De esa historia Y que tiene que ver Con todos nosotros Cuando lleguemos a ese punto Nosotros como sociedad Como nación Estaremos mucho más orgullosos Y como dijo mi compañero Se tomarán Unas decisiones Mucho más Acertadas Porque tendremos Ese empoderamiento Nos sentiremos Orgullosos Y nos sentiremos Y tendremos Ese deseo Esa obligación De hacer lo mejor Para tu país Y por eso yo creo Que es tan importante Esta ley Por eso yo creo Que es tan importante Darla a conocer Por eso le agradecemos A usted Le hemos agradecido También a otras personas Porque No solamente es el logro De la ley Es el logro De unos estudiantes Que como yo siempre digo Nuestra organización Se llama Organización de Futuros Historiadores Deportivos Pero no es que todos Van a ser historiadores deportivos Sino que a todos Va a interesarle Y le va a gustar La historia deportiva Para que puedan llevarlo A sus hijos A sus hermanos A sus padres A sus compañeros Y llegará el momento En que todo el mundo Pueda hablar de la historia deportiva Y ese es nuestro propósito grande En cuanto a las escuelas Nosotros queremos Tenemos El deseo De que en todas las escuelas No un maestro de educación física Puede ser un maestro de historia Nosotros tenemos El opúsculo Tenemos el juramento Tenemos todo Solamente ponen el nombre De la persona Que ellos quieren Capítulo Y le damos todas Y los visitamos Y le ofrecemos Todo nuestro asesoramiento De cinco años Que llevamos Porque esto empezó en cero Esto no fue que estaba Sino que nosotros lo comenzamos Y ya tenemos la experiencia Y nos gustaría compartirla Yo como le dije Llevo 25 años De maestro Y todo mi tiempo Ha sido esa lucha De que yo soy un maestro No soy un líder recreativo No soy un maestro de deporte Soy un maestro Y por eso los estudiantes Tienen que leer Tienen que buscar la información Tienen que escribir Tienen que hablar Porque esa es mi idea De lo que hace un maestro Es ayudar al estudiante A desarrollarse Y me siento bien orgulloso Y bien contento Porque mis estudiantes Han logrado muchas cosas Además de eso Han logrado muchas cosas más Y quiero mencionar Una actividad que hicimos En diciembre Que es una actividad Que estuvimos Pensándola y preparándola Que se llamó La Museocletada La Museocletada Esa actividad fue Que visitamos Siete museos en Ponce Con nuestros estudiantes El del deporte El de la música Historia Pero lo hicimos en bicicleta Buscando Que fuera diferente Porque vamos a ver La historia La cultura Y también hacemos Actividad física Y a los estudiantes Les encantó Y queremos volver De hacer Y nuestros estudiantes Fueron guías Del museo del deporte O sea que Que se dé A conocer Eso es lo más importante Y así ha habido Ya con otras leyes Como le dije La ley de Roberto Clemente Ha habido otras cosas Que no se le ha dado Lo que se supone Hoy es un día De celebración No solo por la historia Sino por lo que ocurrió En el 48 Y lo que ocurrió En el 2006 Día de celebración Porque hay muchas naciones Que no tienen Ni medallas Tan siquiera Y cuando uno Pone a ver todo eso Y cuando uno Estudia la historia Deportiva Va a entender Todos los sacrificios Que se hicieron Para todo Para que los puertorriqueños Pudieran participar Colectivo e individual Carlos Y es como Como dice el compañero Mira Hoy es un día Que era para que El Departamento De Recreación Y Deporte El Departamento De Educación Y diferentes agencias Relacionadas Estuviesen promulgando Este día Pero como nosotros Sabemos En las condiciones En que nos encontramos Históricamente Con estas agencias De gobierno Y los vaivenes Políticos Que están Gemeneando A las cabezas A mucha gente En estos procesos Primaristas Y los ataques A las instituciones Disculpa ¿Cómo? Perdóname Que también Los ataques A las instituciones Que eso es lo que Está pasando Pero continúa Por eso Y entonces ¿Qué pasa? Las instituciones De este país Muchas de ellas Han sido desmembradas Y muchas veces Las personas Que ocupan Esos puestos No llegan A que sean Las personas Más competentes Para ocupar Los puestos Y en eso Tengo que decirlo Y sacarme De pecho Porque la verdad Nosotros Como maestros Y propulsores De esta ley Junto con nuestros estudiantes Este es el primer paso Para dar a conocer Esta ley Que conste En la historia Deportiva De este país Que fuimos nosotros Los maestros Los historiadores Deportivos Los que nos movimos A celebrar este día Porque por ley Eso es La ley que no se mueve Se vuelve letra muerta Y nosotros tenemos El compromiso De mandarle Vida A esa ley Y asegurarnos Que todos los años Se celebre La historia deportiva Puerto riqueña Esa es una misión Tenemos Tanto el compañero William Santiago Como este servidor Y los estudiantes Que pusieron La letra Para hacer la petición De ese proyecto De ley 1937 Que hoy es la ley 173 Por eso es que Es bien importante Que nosotros No solamente Maestros Estudiantes El compromiso Que tú demuestras A través de los medios Con la historia deportiva El compromiso Que presentan Los historiadores Los compañeros De la oficina De la oficina Deportiva Los compañeros De los museos Del deporte Y demás Profesiones Relacionadas A dar a conocer Este día Yo en estos días Estaba viendo Que hubo Unos reconocimientos Sobre el deporte En Guaynabo Y yo estaba Y yo estaba Viendo la noticia Y decía Contra Por no decir Otra palabra Que se me va a escapar Este Nadie ahí Sabía Que era el día De la historia deportiva Puerto Riqueña Que estábamos En el mes Nadie lo sabía Se supone Desde El principio De año Salga un calendario Y en ese calendario Apareja La Que se está Promulgando Este día Cuando yo verifico El calendario En el calendario No decía La fecha ¿Qué pasa? Cuando yo me comunico En el departamento De estado Es la agencia Que está Encara De publicar Y hacer La publicación Esas propuestas Resulta que Con los recortes De presupuesto Solamente Una persona Es la encargada Una persona Para atender Todas esas propuestas Y todos Esos Estos Y yo entiendo Y entiendo No culpo a la persona Porque obviamente Es una persona Que está echándose Todo ese peso encima Pero Valga Valga La redundancia Que está Paso Con 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 El seguimiento Que sea A estos proyectos Que son de los estudiantes Nosotros no todos los días Tenemos proyectos Que salen De una escuela Pública De una escuela De una comunidad Bajo nivel De pobreza Esos estudiantes Han dado cátedra Visitando Haciendo Haciendo Investigación Haciendo Cabildeo Haciendo Llamada Esos estudiantes Yo puedo decir Sin miedo A equivocarme Que el nivel De aprovechamiento Académico De nuestros estudiantes Auntados Se refleja en las notas Esos estudiantes Tienen un compromiso Cívico Eso es Dejamos Dos años consecutivos Dos años consecutivos Un estudiante Obteniendo La beca De Futuros arquitectos Del 2021 Dos años consecutivos Cuando En nuestra escuela Nadie Compete Para eso Nadie Es la primera vez Y esos estudiantes Se sienten Privados Algunos de esos estudiantes Terminaron Este Los procesos De ganarse esa beca Y ya están Participando En programas De STEM Ya se notaron Para participar Este año Nuevamente El programa Este legislador Tenemos estudiantes En infinidad De otras iniciativas Que demuestran Interés Porque Esta participación En un proyecto De historia deportiva Abre las puertas A despertar Ese interés Por servir Ese interés Por desarrollarse Mejorar Como seres humanos Mejorar Como personas Y esa aspiración Que yo tengo Para mis estudiantes Es la misma aspiración Que yo tengo Para mi país Ver un país Con compromiso Ver un país En que nosotros Podamos mirar Allá De las gringolas De los partidos Políticos Y más allá De las gringolas De cualquier división Que nos pueda estar Separando Como país Porque nosotros Somos grandes Nosotros somos Un puerto Es más El nombre Puerto Rico Nos cae A la medida Yo he oído gente Que dice ¿Por qué no llamamos Puerto Rico? Menos Nosotros Quizás No seamos En dinero Pero somos Ricos En muchas Otras cosas Y la riqueza Que va a llegar A esta Está en los ciudadanos En esos estudiantes Que están viendo Ahora mismo Son los estudiantes Que nos van a ayudar A alcanzar Esas metas Si nosotros No apostamos Por el futuro ¿Qué podemos esperar Entonces? Palabras con luz Carlos Algunas cosas Son duras Escucharlas Pero hay que Decirlas Y hay que hablarlas Por parte de nosotros En Bonita Radio Cuenten con nosotros Cuenten conmigo A mí me encantaría En el momento Que se pueda Yo ir Y conocer Ese grupo De estudiantes Los estudiantes Que estén Interesados Hablar con ellos Darles Darles La plataforma Para que se puedan Expresar Yo estoy En su disposición Para continuar Con este proyecto Extenderlo Y a ver Si se puede Podemos lograr Si se puede No Es que cuando hay voluntario Hay una manera Se encuentra Incluirlo Como dijeron ustedes En el currículo escolar Como electiva O como requisito Como sea Integrarlo En nuestro currículo Hay algunas personas Que están envueltas En sus propios proyectos Yo entrevisté En este programa Yo he tenido La oportunidad De entrevistar Grandes personalidades Puedo mencionar Algunas Como Angelita Lind Que fui a San Germán Y la entrevisté Esa entrevista Está disponible Y ella habla De que cuando ella llegó De esos Juegos Centroamericanos Que no pudo ganar La medalla Porque se cayó Al final Y le otorgaron Esa medalla de oro A la Cubana Que ella llegó Y estaba Rebeca Corbe En el aeropuerto Y Rebeca Corbe Le dio la medalla De ella Eso Eso está en esa entrevista Y los invito a que la puedan ver Y la vean Y se la pueden compartir Con sus estudiantes También he hablado Con un historiador Que se llama Que está haciendo Una recopilación Tiene una página Que se llama Béisbol 101 Jorge Colón Delgado Que está recopilando Todas las estadísticas De todos los jugadores De la liga Aquí Que es un proyecto Personas que se quieran Que se quieran integrar A esta iniciativa De ustedes Y felicitarlos Porque Porque nuestra compañera En el país Hay esperanza Y estaremos en momentos Históricamente difíciles Como estaba diciendo Y este foro El deporte Y las artes Unen nuestro pueblo Y ustedes están haciendo Una labor Titánica Porque yo sé Por lo que ustedes Todo lo que ustedes Tienen que aguantar Tienen que bregar Para poder Llevar ese mensaje A los estudiantes Yo quiero agradecerles Eternamente Que hayan estado Conmigo hoy Particularmente hoy Sacado de Sacar de su tiempo Para estar conmigo Un día como hoy Que se celebra El día De la historia Deportiva Puerto Riqueña Ha sido Un placer William y Edgardo Gracias Gracias a ti Gracias a usted Un honor Un honor Aquí siempre a la orden Esto es de ustedes aquí Gracias Muchas gracias Buenas tardes Amigos Amigos y amigas Esos fueron los profesores William Eh Ay Dios mío Señor Se me cayó algo aquí Estos han sido Los profesores William Santiago Colón Y Edgardo Alvarado Grau Les digo que se pueden Desconectar si quieren Porque yo sigo aquí Para hacer la clausura Del programa Que tengan excelente día Y sigan Sigan para adelante Gracias Saludos Amigos y amigas Estos han sido Los profesores William Santiago Colón Y Edgardo Alvarado Grau De la escuela Ernesto Ramos Antonini En Ponce Esta ha sido Una entrevista Que le abre los ojos Que le debe abrir los ojos A mucha gente Primero Que existe Voluntad Que existen Maestros comprometidos En nuestro sistema En nuestro sistema de educación Y además de eso Que existen estudiantes Que están dispuestos A hacer lo que hay que hacer Para mejorar Nuestro país Así es que Como dice nuestra compañera Carmen Venganita CB2B Tancur Aquí hay país Lo que no hay El gobierno Así es que Que quede Guardado Que este programa Se dio hoy 13 de agosto Del año 2020 El día Que se conmemora La historia Del deporte Puertorriqueño En nuestro país Algunas cosas Son difíciles De escuchar Pero hay que decirlas Como dice Y dije en el programa Y esta es La razón de ser De este programa Este programa Que yo hago La milla Empezó como la milla extra Este programa Ahora se llama Más de una milla Está a pretexto Deportes Pero la razón De ser De este proyecto Precisamente La historia Del deporte Puertorriqueño Si van a Facebook A Youtube Y buscan Los programas Originales Yo lo que hacía Era relatar Las gestas De nuestras delegaciones En los hoyos Centroamericanos Los Panamericanos Mundiales Así empezó Este proyecto Ahora Queda evidencia Ahí está la evidencia Lo que escucharon hoy Lo que está ocurriendo En sectores De este país Particularmente En el sistema educativo Bueno amigos y amigas Edgardo Salas Olivera Edgardo Un abrazo hermano Ivón de Los Ángeles Maldorado Saludos desde Nueva York Saludos a ustedes Merce Gorgogalmuega Mamis Bendición Saludos desde Córdoba Argentina Dice Max Scott Ahí escribió algo Un abrazo Max Max es el colaborador Oficial de este programa Bueno amigos y amigas Gracias por estar conmigo Recuerden Compartan 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 Nuestros contenidos Facebook Twitter Instagram YouTube Suscríbase a nuestro canal Que los números siguen aumentando En Bonita Radio Evox iTunes Spotify Si no nos quiere ver Y nos quiere escuchar Si quiere hacer donaciones A este proyecto Lo pueden hacer a través De nuestra página de internet Bonita Radio Punto net O pueden ir a TH Móvil Y en la sección de negocios Buscar Periodismo Fundación Periodismo 21 Pueden hacer su donativo A través de esa manera O pueden enviar un cheque Que tengan buen provecho Que tengan buen provecho Y excelente fin de semana Y recuerden Bonita Radio Con ustedes Siempre Que tengan feliz Día de la historia Deportiva Puertorriqueña Un abrazo A todos y todas Buen provecho Un abrazo Un abrazo Un abrazo A todos y todas Gracias.